Bien, sed bienvenidos a un nuevo episodio de la Tierra Media Sombras de Guerra. Yo soy Magister Magus. Ya habíamos completado Sombras de Guerra. Habíamos completado la historia principal con Talion. Conquistamos Mordor. Jugamos como el Tariel en la espada de Galadriel, donde Talion se convirtió en un Nazgul. Y vencimos a las hermanas del Kusarigama, las hermanas espectras, que querían tomar el lugar del Señor Oscuro. Ahora, ¿qué nos queda por hacer? La desolación de Mordor. Jugar como Varanor para completar su misión. En la que deberá abrir un segundo frente en el desierto de Lislad. Paranor es mortal, no porta ningún anillo de poder. Si muere, su historia se acaba. Ten cuidado. Vale, quiero la dificultad normal. Los enemigos no caerán fácilmente y es probable que experimentes todo lo que puede ofrecer el sistema Némesis. Vamos a coger el sistema Némesis. La muerte está garantizada. Voy a morir un montón de veces. Voy a tener que volver a empezar la historia en caso de que me maten. Sí. Este tío es mortal. Esto es el modo survival de... En parte esto es interesante porque este es el modo survival de sombras de guerra. Aquí si mueres, mueres. Y tienes que volver a empezar desde el principio. No os preocupéis en caso de que muera. No os haré ver todo desde el principio. Lo que sí haré es pasármelo hasta que llegue al punto en el que necesite. En el que necesite continuar. Para no, tu armadura está hecha trizas. Uh, gusanos. No parece buen sitio para buscar buenos hombres. No buscamos buenos hombres. Buscamos mercenarios. No tomaremos la fortaleza sin ellos. Si es que somos capaces de contratarlos con esas cosas por ahí. Ya, ya. Vale. ¡Qué huesos! Este sitio se ha tragado cosas más grandes que nosotros. Graugul, Karagor. Graug poco común. Hay uno que lanza fuego. Ratas, la madre de los ghouls, arañas, Karagor terrible, que es como un Karagor súper fuerte. Mosca es morgai. Halcón demoníaco. Es más un wyverno que un halcón. Un dragón, que es un wyverno también. El wyverno es un tipo de dragón. Y aquí me faltan sitios. Supongo que el que me queda es... Pueblos libres. A ver, chicos. Moveos sin tener un ritmo fijo. Seguro que así nos ignoran. Recordad que tenéis un traje que absorbe el calor de todo vuestro cuerpo y absorbe también el agua. Y la reutiliza. Vale, vamos a ver qué tenemos. Tenemos una espada curva. Supongo que también tenemos un puñal. Es muy parecido a Talion. Puedo lanzar puñetazos, pero no tengo... Ataque cuerpo a cuerpo, no tengo nada. A los esqueletos. Vale, las rocas. Quería llegar al esqueleto, pero no me ha dejado. ¡Ah! No están vivos. Lo siento, amigo. No tuvieron tanta suerte como tú. Gracias por salvarme. ¡No! No me las des a mí. Sino esto. Esta preciosidad es algo particular, pero te llevará hasta mi campamento sin problemas. ¡Oh! Genial. Y yo... Tengo otra nueva para mí. Esta ya no tiene Taras. Taras. Un consejo para su vida. Si no te gustan las alturas, no mires abajo. Y si no te gustan mis posaderas, no mires arriba. Vale. Me alegro de ver algo que no sea un orco. Me ha llevado en un escudo de Uruk-hai. O de Uruk-hai. ¿Este artefacto es obra tuya? Resérvate las adulaciones. Ya te he rescatado de esas criaturas. No. Eso de ahí es de origen númenoreano. Hay miles de artilugios suyos diseminados por aquí. Son muy antiguos. Y muy útiles. El truco está en cogerlo sin que te cojan el plano. Traeme lo que encuentres y lo apañaré para que vuelva a funcionar. Vale. Vale. Así podrás probarlo sin correr peligro. ¿Qué me dices? Me parece justo. Vale. Estoy comprobando. Si mantengo cuadrado... Puedo protegerme con el escudo y después cargar. Y triángulos para el contraataque. Puedo apuntar y disparar con... Por ahora solo tengo seis flechas. Puedo apuntar y disparar. R1 es para elegir municiones. Mejoras bloqueadas. De Torbin. Tengo bombas sísmicas. Infligen daño. Aturden o derriban al enemigo. Y siendo sísmicas a lo mejor llaman a los gusanos. Y estas son flechas normales. Este es para agacharse. Y este es para correr. Y el L1, por supuesto... Es el gancho de Batman. Los enanos siempre han tenido unas armas muy... Muy pesadas. No voy a poder correr a toda velocidad. Voy a ver... Voy a ver mi equipo. Voy a ver mi equipo antes de que continuemos. Ejército no me deja. Misiones tampoco. Personaje inventario tampoco. Por ahora solamente tengo la de la llegada. Puestos de avanzada. Que tengo que acabar con ellos. Y hay... Diferentes cosas que desbloquear. Vámonos. Por aquí. Por aquí. Me asusta un poco haber perdido un montón de habilidades. Y no saber qué hacer en este momento. La verdad es que me gustaría... Sabiendo que este hombre es un Haradrim. Me gustaría saber cómo es escultura. Tiene una armadura ya menos de Gondor. Y más de... De... De hombre del este y de Haradrim. Tiene los tonos dorados y rojos de la película. Además tiene los faldones. Muy parecidos a... A la armadura de los Haradrim. En las películas. Esto del gancho mola un guito. La verdad. Tienes aquí todo el equipo. Además no pueden cavar a través de la piedra. Es más fácil cavar a través de la arena. ¿Por qué siempre que hay algo de arena? En plan un planeta de arena. Siempre hay gusanos bajo la tierra. O criaturas que se esconden bajo la tierra. En plan... León. Hormiga león. Vale, puedo correr más rápido. Eso sí. O sea que no se me quita esa habilidad. Tras de dar una vuelta neta. Vale. Solo saltar por el precipicio. Saltar por el precipicio. Y te. Estos son los lugares en los que buscar más objetos numenoreados. Vale. Vamos, vete. Yo mismo lo he utilizado. Y no me he hecho un rasguño. Pulsa X para abrir el parapente. ¡Ah! Claro. Creo que ya no me hace caso. Sí, ¿no? No, no. No lo pienses y todo irá bien. Vale, puedo activarlo. Ya lo voy dominando. Y si he calculado bien... Esto... Me eleva. ¡Ah! Sin tocar el suelo. Perfecto. Hecho. Ah, míralos. Tienen la armadura pero es azul. Y tienen el traje de orco de... Tienen las animaciones de orco. Con lanza y escudo. Espero que haya más. Molaría que hubiese más. Porque me gusta la idea de que no estemos controlando a orcos, sino que estos ya sean humanos. ¿Qué tal? Me llamo Baranar. Soy el segundo capitán de la guardia gondoriana de Minasithil. Minasithil ha caído. Hace tiempo, al parecer. Sí. Voy en busca de soldados. No es fácil ser capitán sin ellos. Por suerte para ti, tengo los mejores guerreros de toda la Tierra Media. Sí, sí. ¿Acaso tienes con qué pagar? Algo. ¿Algo? Vas a necesitar mucho más que eso. ¿Qué esperas de ellos, eh? No pretenderás reconquistar Minasithil. No, 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 no. Eso es trabajo para héroes. Yo solo puedo ofrecerte mercenarios. ¿Por qué no vuelves cuando tengas algo de oro? O juicio. ¿Wara? ¿Cómo conoces ese nombre? No has cambiado nada. Recuerda un niño pequeño. Teng 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 que para su edad y con mucho que demostrar que un día decidió ir a explorar las cuevas de un bar. Sin embargo, las cosas se le complicaron de más. Por suerte tenía un hermano, un apuesto y valiente hermano mayor, al que mandaron en su busca. Para cuando su campeón llegó hasta él, estaba a punto de ser devorado por unos caragors. Caragors. ¿Ya la hay? No, 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 hermanito. Ahora, ahora soy cerca. Cerca el inmortal. Cerca el insufrible. Cerca el superviviente. No llevo cicatrices de mi antigua vida. ¿Cómo es que acabaste aquí? Entre hombres del este. Pues ya sabes. Una aldea asaltada, casas saqueadas, padres y madres asesinados, gritos, lamentos. ¿Porcos? Mercenarios. ¿Cómo pudiste? Oye, debería estar agradecido. No muchos chiquillos se crían entre una pandilla tan alegre de asesinos y ladrones. Pero tú eres su líder. Solo hasta que me apuñalen por la espalda. Y créeme, todos los líderes acaban así. Pero basta de historia. La sangre se acaba secando y tú y yo tenemos asuntos que tratar. Ah, bien. Para con primera fila y pulsa X para contratarlo. Vale, me estoy fijando en qué tenéis. Hay uno con dos espadas. Hay uno con una sola espada. Y hay los que tienen espada y lanza. No hay ologs. Hay arqueros. ¿Este? Hay los que tienen espada y arco. Estos son los arqueros. O sea, no hay ballesteros. Y no hay lanceros. No hay de estos que lanzan sus lanzas. Que son sustituidos en este caso por los ballesteros. Hay con un arma. Pero todos llevan la misma cimitarra. No son como los orcos. Que tienen un arma y tienen o una maza con pinchos. O es un espadón de estos que está preparado para cortar. Una rebanadora. O una espada orca. O una espada que hayan robado. Tienes con lanza y escudo. Y tienes con dos armas. Ah, que estos no tienen dos armas. Esto solo tiene una. Y este tiene una. Y este tiene un arco. Vale, no tienes... No hay con dos armas. O sea, ya hay... Solamente tenemos la mitad de tipos. Tenemos... Con un arma. Con una lanza y un escudo. Y con un arco. Que sustituyan a los que tienen un arma. Una lanza y escudo. Y un... Y lanzas arrojadizas. Nos faltarían los de las ballestas. Los que tienen dos armas. Y los ologs. Supongo que los ologs. Vale, pues ¿sabéis cuál voy a escoger? Déjame ver. Uno de los de la primera fila. Porque estos son 300. Estos son 6.000. Estos cuestan 6.000. Estos cuestan 3.000. Y estos cuestan 1.500. El combatiente. Vamos a ver qué tenemos aquí. Este es inflamable y pasto de las bestias. Espíritu de guerra. Provocar. Enfurecido por las arañas. Antiveneno. Tú eres un combatiente. Tú eres duro. Huye despavorido del presencial de la muerte de un mercenario con nombre. Se les puede dañar con fuego. Vale. Inmune a maldiciones. El caza orcos. Miedo a las moscas morgai. Y vulnerable a todo lo demás. Y tú eres el auriga. Que eres inflamable y enfermizo. Vale, por ahora me voy a quedar con el caza orcos. Porque. Las moscas morgai no nos las vamos a encontrar mucho. El fuego. Las bestias. Y el veneno. Pues. No sé cuántos va a haber. Pero. Me gusta que tiene maestro de combate. Que se enfrenta a sus enemigos cara a cara. E infligen grandes daños. Bombas de racimo. Y aterrorizar. O sea que este hace ejecuciones de esas que aterrorizan. Le enfurece las quemaduras y es inmune a maldiciones. Me pregunto. Guardián. Maestro de combate. ¿Qué diferencia hay entre un guardián y un maestro de combate? Maestro. Guardián. Pueden aguantar mucho dolor. O sea que este es como el berserker. A lo mejor este es como el que tiene. Dos armas de los orcos. Este es un intendente. Que es el de la lanza. Entrega provisiones. Ah no. He escogido a Balacor. He escogido mal. He escogido mal. Tengo mercenario contratado. Y te comando. ¿Qué ataques? Bueno. Tú eres mi guardaespaldas. Ni siquiera sabe girar la espalda bien. He escogido fatal. Y no tengo más dinero. Para contratar a nadie más. Intendente. Guardián. Intendente. Maestro de combate. Maestro de combate. Guardián. Maestro de combate. Guardián. Guardián. Maestro de combate. Intendente. Maestro de combate. Vale. ¿Y tú qué haces? Creo que las armas no son tan importantes en este caso. Nadie vive para siempre. Cuando tu salud sea muy baja. Mantén R1 para abrir la rueda de munición y mantén cuadrado para usar un elixir. Mata a los orcos para conseguir más elixires. Varanor es mortal y no porta ningún anillo de poder. Si muere su historia se acaba. Al morir se guardará tu progreso con las misiones de historia y las mejoras de Torbin. Pero los puestos de avanzada y los mercenarios contratados se perderán. Los artefactos numeronanos están repartidos por el desierto de Lidlap. Recupera estos antiguos objetos y devuélveselos a Torbin para conseguir poderosas mejoras de Torbin. Para ver los bocetos de Torbin con la zona de búsqueda. Selecciona la descripción de una mejora de Torbin en el menú personaje. Busca el artefacto numeronano en la zona indicada. Devuélveselo a Torbin para desbloquear la mejora. Si voy a tomar la fortaleza debería empezar por algo de menor tamaño. Como esos puestos de avanzada, por ejemplo. Vale. Vale, 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 vale. Lo que vamos a hacer entonces. Personaje. Encuentro los artefactos para conseguir mejores de Torbin. Entendido. Vale, tenemos gancho. Impulso. Aquí no puedo simplemente... Tengo una ballesta. Y este es el escudo. Si lo mantengo lo puedo pulsar y puedo embestir. Cerca. Asigno un guardaespaldas. Restauración. Esto tengo que continuar la historia. Información privilegiada. Sangre a cambio de oro. Y cerca al comandante. Y esto son la capacidad. Bolsas de bombardeo. Aljaba de tirador y hierbas medicinales. Esto para curarse, esto para disparar y esto para lanzar bombas. Habilidades heredadas. Ejecutar. Contraataque perfecto. Golpe crítico. Remate en tierra. Represalia. Cuando estoy a punto de morir puedo bloquear al enemigo e incluso matarle si es alguien débil. Acelerar. Después de una voltereta, acelero. Después de saltar sobre algo, acelero. Puedo brutalizar y asustar a la gente a mi alrededor. Detonar. Puedo hacer explotar hogueras con dispararlas. Inmovilizar. Inmovilizar al enemigo. Y caza tesoros. Cazo tesoros. Vale, vamos a guía. Clases, arañas, mapas y menús. Vale. Esto es simplemente la guía, pero yo quiero ver a apéndices. Tengo que buscar esto, ¿verdad? Vale, pues lo que vamos a hacer. Subir aquí. Vamos a intentar tomar una fortaleza. ¿Qué os parece? Vamos a poner a prueba a Varanor. Vale, este consume concentración. Vale. Si hacemos esto bien. Sube, sube. No creo que tenga ejecución para bestias. No, no la tengo. Ah, me he fijado. Es una espada. Es una espada. Envenenado. Pues esto es un problema. Entonces hemos dicho que era así. Y me curo dando la cuadrada. Vale. Quiero tenerlo en cuenta. Normalmente este sería para... El L1 sería para utilizar el sentido. Y el R1 es para agarrar al enemigo. Vamos a hacer esto bien. Vamos a hacer esto bien. No me has visto. No me estás viendo. No me has visto. Pero yo sé a ti. Vamos a ver. ¿Qué misión podría hacer ahora? Misiones. El asalto de la caravana horca. Vale. Pero quiero deshacerme de la fortaleza esta. Aquí hay un montón de sitios que explorar. Hoja punzante Derrotar capitanes te concede mejoras que proporcionan bonificaciones para tu equipo La muerte de orcos con tesoro también puedo otorgar mejoras Hoja punzante Ah, este es el inventario que tengo Tengo una buena espada Tengo una daga que puedo convertir en una hoja punzante La ballesta El escudo Y la armadura Estoy comprobando, estoy comprobando No creo que vayamos a hacer nada Pensaba que sí, pero por lo visto no Vale, ¿dónde consigo esto? Vale, está cerca de una ciudadela Está entre dos ciudadelas Y una roca enorme Y hay una calavera Este está Vale, esto está ahí Eso es un puente Esto es Una ciudadela con una estatua Que creo que es la que estamos ahora Aquí hay dos arcos Esto es otro puente Esto es un circo Un arco La fortaleza en sí Esto se aproxima a algo de lo que hay ahí Sí, ahí es donde está En el arco de la En una de las banderas O la de la derecha O la de la izquierda Vale 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 Si hemos mirado esto bien Vale Bien, bien, bien Esto es más entretenido Que Lo del sistema De Nemesis Está bien Pero esto es entretenido También Y con esto Esto es No es lo que queremos ¿En serio? No sé cómo buscar esto Vale Estoy un poco perdido En esta fortaleza No está Modo distancia R de munición L1 para apuntar R2 para disparar Vale Vale Pues viendo Lo que hemos tardado Creo que vamos a dejar Este episodio por aquí Espero que os haya gustado Esta pequeña introducción Si os ha gustado Dadle a like Suscribiros Y nos vemos En el siguiente vídeo Adiós Adiós